En otro tema, la Federación Nacional de Trabajadores de Zonas Francas solicitó al Ministerio de Trabajo convocar al Comité Nacional de Salario para responder y dar a conocer la demanda de un aumento de un 40% en el salario de ese sector. El vicepresidente de la organización, Santos Sánchez, estimó que la mayoría de los empleados viven condenados a la pobreza debido a que el salario es similar al que percibían en el año 1999. Los trabajadores de Zonas Francas no aguantan más el costo de la vida porque, como ustedes saben, la canasta básica familiar está por los 26 mil pesos. Sánchez estimó que el salario mínimo en el área es de 8 mil 310 pesos mensuales que corresponde a la tercera parte del costo de la canasta básica que oscila en 26 mil pesos.